Hola, muy buenos días. El tema que hoy queremos destacar en el noticiero es que la SUNEDU garantiza que estudiantes de universidades denegadas continúen con sus estudios. Y efectivamente, el día de ayer, el máximo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Osvaldo Segarra, afirmó que este organismo nunca mostró una actitud negativa para dar facilidades a las universidades con licenciamiento denegado y que éstas mantengan actividades académicas con el fin de que sus alumnos sigan sus estudios. Durante su presentación ante la Comisión de Educación del Congreso, manifestó que la SUNEDU dio tiempo para que estas universidades puedan organizarse y reorganizarse, todo lo que consideren conveniente para el futuro de sus actividades. El mismo Superintendente señaló que existe un mito de que los estudiantes de las universidades denegadas estén en la calle. No es así, señaló. Aquí estamos demostrando que esta es una preocupación muy intensa que ha sostenido la SUNEDU conjuntamente con el Ministerio de Educación para garantizar que estos estudiantes continúen y sus actividades académicas no puedan interrumpirse. En ese sentido, refirió que de los más de 240 mil universitarios de las casas de estudio denegadas, un total de más de 176 mil, un 70% aproximadamente, continúan con sus estudios, estando 88 mil 350 matriculados en la universidad y un total de 45 mil 837 que lograron efectuar su traslado. Asimismo, 38 mil 699 lograron culminar sus estudios y son egresados de cada una de estas respectivas carreras profesionales, mientras que 3 mil 100 están en condición de matricularse. La preocupación es solo el 30% que está pendiente de ver la continuidad de sus estudios, manifestó el Superintendente, siendo que la SUNEDU está realizando diversas acciones y no esperar que estos alumnos continúen este proceso de manera solitaria. El mismo Superintendente Segarra señaló que sostuvieron una larga reunión con el Ministro de Educación, Juan Cadillo, con la finalidad principalmente de supervisar este proceso y de cómo avanza este grupo de alumnos afectados, pero sobre todo para encontrar una solución rápida al problema y tener un sistema educativo superior cada vez más organizado.